Vámonos con más, tocando el tema, Carlitos de Jaime Lozano, pues no tiene nada para trabajar con esta selección, ya el domingo debuta lo presentaron ayer, va a trabajar hoy y mañana y ya, párale de contar y ya lo que Dios lo agarre confesado. A ver, a ver, los discursos, Ernesto, que han lanzado tanto el presidente de la Federación del Fútbol Mexicano, como lo han expresado algunos jugadores, no querían, me voy a atrever a decir esa palabra, no querían a Diego Coca. Ellos no querían a Diego Coca, no sé si vaya a llegar el Jimmy y ya todo vaya a cambiar y vayan a golear y vayan a jugar bien, pero lo que sí es de que había cierta, estaban tomando las medidas necesarias los jugadores para que se fuera Diego Coca y eso se veía reflejado en la cancha. Me parece que contra Honduras, contra Haití, contra Qatar, no va a ser un parámetro para el Jimmy Lozano. No sé qué tan correcto haya sido su dignización, pero me parece, Ernesto, que el Jimmy toma una papa caliente con una generación de jugadores que no juegan al fútbol. Que se creen argentinos, ¿no? Que se creen argentinos, y no pregúntale al señor Antuna, que no gustó nada esa imagen en el aeropuerto, Poncho. Entonces, se sienten como semidioses, Poncho, que no les puede decir absolutamente nada y que están en contra de todo tipo de señalamiento por parte de la prensa. Pobre del Jimmy, espero y no venga a manchar la medalla de bronce que tanto le costó conseguir. Espero que no se venga a manchar con los próximos resultados de la selección. No, y la verdad es que, independientemente de cómo le vaya al Jimmy, la verdad es que, como dices, él llega a tomar una papa caliente y va a tratar de hacer lo mejor posible. Y esto, si vuelve a tronar, es culpa de los directivos, no del Jimmy. Esa es la realidad de los directivos y de los jugadores, no del entrenador. Y a mí me queda claro que el entrenador no tiene la culpa. Muy bien, Poncho. Medimos diferente las varas del Jimmy y de Diego Coca. Ernesto, ¿salió Coca y todo era culpa del entrenador o no? Sí, tienen en parte culpa, sí tienen en parte culpa, pero para mí, sí, 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 tienen en parte culpa, Carlos, tienen en parte culpa, pero yo creo que el menor porcentaje. ...de la competencia en fases de grupos y es culpa de la federación. No se les está midiendo con la misma vara, no se les está midiendo con la misma vara. No estoy diciendo que no apoye el hecho de que haya llegado Lozano, pero hemos cambiado el discurso, hemos cambiado el discurso. Mira, yo creo que de traer a Lozano no se va a quedar, para mí es un hecho que no se va a quedar. ¿Para qué? Para no quemar al próximo técnico que lo vas a traer a un proceso, porque si al próximo técnico que aparentemente iba a ser el bueno para el proceso, y si no gana la Copa de Oro le van a caer encima, entonces yo creo que traes al Jimmy Lozano, quemas ese cartucho, que pase lo que tenga que pasar con el Jimmy, gane o pierda, no se va a quedar el Jimmy Lozano y yo creo que ya la selección tiene visto a quién va a dejar como entrenador de la selección mexicana no habiéndolo quemado en la Copa de Oro, porque la presión de no ganarla iba a ser importantísima. Yo ahorita no puedo meter las manos al fuego de que México va a ganar la Copa de Oro, sí tendría que ganar los tres partidos por lo menos de la fase de grupos, el equipo mexicano, pero sí yo veo muchas inconsistencias, se habló mucho de Coca, se habla mucho de los federativos, también el futbolista tiene gran parte de la culpa, también el futbolista es el que empuja la pelota, es el que defiende, también el futbolista lleva gran parte de la culpa por creerse intocable, lo decía Carlos en un principio, entonces es una repartición de culpas que hay en cierto porcentaje para cada quien, y el Jimmy si pierde también va a tener culpa, ¿por qué no? También tienes culpa, ya te subiste al barco, también vas a tener culpa, entonces no se trata de que no, a él no, porque no va a llegar, no, 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 pues tú estabas consciente que ibas a tomar una papa caliente, ahí está, entonces sería bueno ver una convocatoria, una convocatoria hecha por el Jimmy Lozano, ahora ahorita tocaba el tema Carlos de algo muy importante, decía Carlos que estos partidos, ante Catar, Haití, ante Honduras, que van a ser partidos que no son un parámetro para México, es cierto, no es un parámetro, pero sí lo son para el Jimmy, porque estos tres partidos le van a servir muchísimo para encarar la parte más complicada de la Copa Oro, que son ya las de eliminación directa, creo que estos tres partidos le van a servir de mucho al Jimmy Lozano, para plantear bien cómo se le va a parar, si es que avanza la siguiente ronda México, que pienso que va a avanzar, cómo se le pararía enfrente ya a equipos un poco más fuertes, en la CONCACAF, que son Estados Unidos, Canadá, Panamá, algo así, Costa Rica. El último juego contra Estados Unidos, no voy a tomar como parámetro el de Panamá, porque estuvo aburridísimo, pero el partido contra Estados Unidos, Ernesto, por lo menos ocho centros fallidos de Uriel Antuna, no se le vio nada al Cachorro Montes, a Víctor Guzmán, el Toro Guzmán, no se le vio absolutamente nada, en la pareja de centrales, los laterales estaban dormidos. La pregunta es para ti, Ernesto, llega el Jimmy Lozano, porque son los jugadores que van a ir y son los jugadores que van a ser titulares, y por arte de magia, para ti, ¿Antuna va a meter un centro bueno o los centrales van a jugar de verdad? Es mi pregunta. No, yo creo que... Porque son los mismos jugadores. Exacto, yo creo que no llega con una varita mágica, pero sí ha quedado demostrado, pero en ciertas circunstancias, cuando llegan técnicos de bomberazo a la selección, le han dado otra cara, pero en esta circunstancia, como decía Poncho, llegaron como bomberazos, pero ellos armaron un equipo rápido, el Jimmy llega a un equipo que ya estaba armado, que no había... Por coca. Exactamente, ¿y por qué? Porque sí lo marcaba el reglamento de CONCACAF, por varias circunstancias, se baja Alexis Vega por tema de lesión, viene el Piojo Alvarado a la selección, yo creo que pierde más el equipo mexicano, pero bueno, ahí está la situación que se está dando con el Jimmy, yo creo que va a navegar tranquila la fase de grupos, y yo creo que si el Jimmy Lozano tiene una muy buena Copa de Oro, será considerado tomado en cuenta para más adelante, tomar ya la rienda definitiva en la selección. Ahorita lo están... No se quiere quemar él, no se quiere quemar al próximo técnico, entonces, pues ahí está. Pues se habla... ¿Qué pasa? Dime. Se habla que el Jimmy Lozano, en dado caso de ganar la Copa de Oro, lo estarían dejando para encarar dos amistosos que la selección supuestamente va a llevar a cabo en el mes de septiembre en Inglaterra, y esos dos rivales que tendría México por allá en Inglaterra serían Arabia Saudita y Corea del Sur, jugando en las canchas de la Premier League. Fíjate, yo creo que... A ver, Ernesto, con lo que comentas del Jimmy Lozano, que si gana la Copa de Oro, va a poder ser considerado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hemos minimizado mucho el tema de la medalla olímpica, si bien fue bronce, me parece que hemos minimizado un poco el trabajo de Lozano, pero creo que no era su momento en selección. Hay que recordar que él metió proyecto en marzo y le dijeron que no, le dijeron, puedes ir de auxiliar, pero él ya no aspiraba para ser auxiliar. Ernesto, no cambia nada, para mí no cambia nada, que llegue Jimmy Lozano, que no llegue nadie, que llegue Guardiola, que llegue Marcelo Bielsa, que llegue quien llegue, no va a cambiar nada si tenemos la actitud de estos jugadores. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más aquí en Enlace Deportivo. Gracias por ver el video.